En este video vamos a probar los famosos dulces tradicionales de Puebla Compramos un chingo y Güerita los va a probar todo y nos va a decir cuál es su opinión Este video estará candela, no se lo pierdan Mmm, qué rico Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video Este es mi canal Güerito Vlog TV Me encuentro en el grandioso estado de Puebla, familia probando la gastronomía Ya hicimos video de eso Pero en este video, familia, nos vamos a ir a probar los dulces tradicionales de Puebla Que claro que sí, familia, son muy famosos en todo México La mayoría de las personas que vienen del extranjero y de otros estados vienen a probarlo Y este video va a ser reaccionando a los dulces Y en este video no estaré solo, estaré con mi amigo Toño Que es de aquí, Poblano, de pura cepa Y mi Güerita Aquí andamos, amigos Vamos a probar muchos dulces tradicionales de aquí de Puebla La idea es esta, familia, vamos a ir a comprar los dulces más tradicionales Y nos vamos a ir al apartamento que nos estamos quedando aquí en Puebla Van a probar cada uno de ellos y vamos a dar nuestro punto de vista Entonces este video de verdad va a estar muy empalagoso Bueno, familia, llegamos al mercado de los sabores Que aquí hay varios contecitos de dulces tradicionales de Puebla No vamos a elegir los más famosos Entonces vamos a ver cuál nos recomiendan, ¿ok? Aquí podemos ver una cantidad de dulces, familias increíbles Hay el famosísimo coco, camotes, obleas Hay de todo un poquito por aquí ¿Cuál lo vamos a llevar? Vamos a llevarnos como unos 8 o 9 para probar A ver, ¿tú qué me dices, Toño? Este Este, bueno ¿Cómo se llama este? Bueno, los conocían como Puerquitos Puerquitos Vamos a llevarnos este que se llama Puerquitos Yo nunca lo había escuchado, la verdad Estos son, ¿cómo se llama? ¿Dunce de leche? Sí, es un dulce de leche Son tradicionales de aquí también, ¿no? También esos, también, mira ¿Cuál nos podemos llevar? ¿Cuál es la diferencia? Que uno trae un... Un más... Un poquito diferente Diferente, ¿no? Sí No sé, ¿cuántos llevamos este o este? ¿Los dos? Sí Bueno, vamos a llevarnos uno de este ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué es esto? Este es igual, este es igual que es el dulce de leche, ¿sí, verdad? Sí, ese es lo mismo Sí, ¿verdad? Mira, la torta de Santa Clara viene con semilla de calabaza adentro La ollita de tamarindo De ancho de la cinta Ok, ¿cuánto sale esta? De ancho de pobranos Esta 35 35 pesitos, ok Vamos a llevarnos esto también Aquí lo vamos a poner y ahorita vamos a hacer la cinta Ok Tengo muchas bolitas Y el tamal de tamarindo El tamal de tamarindo está loco, ¿no? Sí, es el tamarindo Está bolita de tamarindo, ¿no? El tamote, el borrachito, los dulces de leche Los muéganos, sí, sí, les recomiendo Los muéganos También tengo el muégano poblano Ok Dame el poblano, dame el poblano ¿Vamos a llevar una de estas también? Sí Y no puede faltar el camote, ¿no? El borrachito El borrachito Los borrachitos Mira, estos son los borrachitos, güerita ¿Esto tiene alcohol? 80 ¿Este cuál lo gusta? 80 ¿Esto tiene alcohol? Muy poquito ¿Cuánto sale este? Este, 30 30 ¿Esta? ¿A ti te gusta el camote? Sí, me gusta el camote Eso Estos son... Es el muégano Muégano, ya pedimos uno Vamos a pedir uno de camote ¿Cuánto sale la...? ¿No tiene una más pequeña como de 5? ¿Este? ¿Cuánto sale? Es que estos traen 10 Este y ese traen 10 ¿No hay de 5? 6 camotes ¿Cuánto sale este? 20 pesitos Dale ¿Para que compartas? Va Bueno familia, nos llevamos 10 dulces tradicionales de Puebla Nos vemos en el apartamento Para relacionar cada uno de ellos ¿Ok? Bueno familia, ya llegamos a la casa A probar estos dulces tradicionales Y muy delicioso Bueno, yo no los he probado Pero ustedes me han dicho Porque ustedes me lo pidieron Que probaran los dulces poblanos Güerita, escogimos como 9 ¿No? Varios Y estos son de los que huelen tan rico Y que tengo ganas de probar Porque me dijeron que eran Algo que tienes que probar Sí o sí Cuando vas a Puebla Así es familia Y también los famosos borrachitos Que yo nunca he probado eso La verdad que hasta el nombre es curioso Borrachitos ¿No? La verdad que está el famoso Dulce de leche de coco Y bueno El famoso dulce de leche también De otra presentación Con una nuez Y los que no pueden faltar Los tradicionales Camotes poblanos Así es familia Aquí tenemos late Y no sé cómo se llama Galletas de De marranitos Marranitos Si ustedes saben el verdadero nombre O se llama así Nos hacen saber aquí en los comentarios ¿Ok? Y para acompañar Porque pues No se nos vaya a atorar Pues miren Una de las tradicionales Y artesanales Refrescos De Zacatlán de las Manzanas Zacatlán de las Manzanas Es una sidra Un refresco De Zacatlán de las Manzanas Y lo mejor aún familia Que es de maracuyá O sea Esto Vamos a acompañarlo Con todos los dulces Para probar Porque sabemos Que nos vamos a empalagar Y bueno familia A comenzar Antes de comenzar Familia Quiero decirle Que mi güerita y yo Siempre coleccionamos Lo que son Las letras De cada estado Por lo menos Este es Puebla Este es Cholula ¿Qué les parece? ¿Ustedes coleccionan eso? Háganos saber aquí En los comentarios Si ustedes hacen lo mismo ¿Ok? ¡Comencemos! Bueno la verdad Tenemos una variedad De dulces Tenemos 10 productos Familia Hay que probar No sé ni por dónde comenzar Yo creo que Podríamos comenzar Con el famoso La famosa cocada De leche Que claro que La tradicional Familia Les cuento Comenzando el video Que los dos Le vamos a dar La puntuación Del 1 al 10 Que nos pareció Cada producto Vamos a comenzar Con este Vamos a abrirlo Esta es cocada Con leche La famosa cocada Con leche Creo que la hay En diferentes partes Pero nos Llevamos mucho La atención También Entonces Llevamos dicho En diferentes partes Pero vamos a probar La que venden En Puebla Miren esta es familia Vamos a probar Huelita Simple vista Bueno se ve algo Como chistuloso ¿No? Si es el coquito A ver salud Yo me lo metí Un solo bocado De igualita A mi me gusta Personalmente Mucho El coco Está bueno La verdad Lo que son Amantes del coco Y la leche Está buena El coco con leche Yo les puedo decir Familia Un dulce tradicional Muy rico Yo le doy Como un 8 No sé Huelita De 1 al 10 Le doy un 8 Yo le doy Como un 7 Porque Siento que está Muy dulce Está bueno Pero para mi gusto Es muy muy dulce Bueno vamos por el segundo Yo creo que con estas galletas ¿No? Huelita Sí Dice que Tengo mucha curiosidad Marranitos No sé qué A ver Agarra una Salió sin cabeza A ver Uno completo Huelita Agarra este Este le cortaron La cabeza Lo debe Tiene una forma Creo que de la familia Un marranito O sea Yo nunca había visto esto La verdad Para mi es primera vez Ni en Venezuela Tampoco existe esto Pero bueno Es como una galleta Y huele rico Huele como a canela ¿No? Oye mira Huele rico Bueno vamos a probar Huelita A ver Choque de marranos Así a ver Tope 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 Está rica Se me hace algo parecido En Venezuela Se me viene así como La memoria Como una galleta Que le dicen cuca La bocatalina En Colombia Pero Más tostada Solamente que ella es como Más esponjosa Pero Parecido No igual Pero sí Está bueno Tiene un buen sabor Esto es Muy rico La verdad Está muy crujiente Pero sabe muy lica Me gustó mucho Yo creo que Esto en la mañana Si te adviertas Con un café con leche Un chocolate Algo de acompañamiento Estaría súper bien ¿No? ¿No sabe? Como Si fuera un Un cono de De helado Pero más grueso Me sabe como eso No sé Está rico Yo me lo comería Me pondría Una de estos En un Barquillo de helado Si verdad Estaría súper bien Como que balancearía el sabor Bueno ¿Qué puntualidad le das? Yo le doy un Cinco No me gustó mucho La verdad No sé Es como una galleta Que No es dulce Porque no es dulce Pero bueno Entraría como Con un café con leche Algo así Pero creo que Para mi parecer De lo que hay aquí No le puedo dar más puntuación Creo que con un cinco Está bien A mí Me gustó mucho Yo le doy un nueve ¿Nueve? Se me cayó la galleta Mira Bueno Un nueve Está bien Guau Está bien Marita Mira Son paladares distintos A mí me gustó mucho Yo me lo comería Con un helado Está bien Está bien Que se llama Muega tradicional Es como un muégano Pero creo que Este es al estilo Poblano Poblano Porque viene en barra Yo normalmente Conocía los muéganos Los que vienen así En un bolita Que vienen así Todos pegados Pero este es un muégano Que viene así Como en una tablita Yo conozco a los muérganos Yo los conozco Muérganos Aquí no Muérganos en Venezuela Es una palabra mala Pero vamos a probar esto Trae como Como que vienen en una Como en una oblea O algo así Guau Que loco Mira muéstralo Guarita Tiene La cubierta Es como si fuera Tipo oblea Y por dentro trae Los muéganitos Que son como unos cuadritos Que están pegados Yo no sé si esto es dulce O cajeta Guarita Esto es caramelo 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 Ajá Cuando dice Te la pasas pegado Como muégano Es porque están así Pegados como estos Ah Este es el El bicho famoso Andan pegados Como muéganos Lo que uno aprende Dicen que andan juntos Para todos lados Pegados como muéganos Bueno abuelita Vamos a probar Entonces A ver si no se parte Toda Cortarlo un pedacito Y vamos a probarlo Vamos Salud Totalmente distinto Nunca había probado Este tipo de dulce Así Está como un edificio Que está abarazándose No sé Es muy raro Aunque Toñito me dijo Que es de los preferidos De él No sé Guarita Cuánto le puedo dar No sé No me llamó la atención Yo le doy un 5 Guarita Si Si no No me atrapó La verdad Yo también le daría un 5 Porque siento que se me pegan Los dientes Bueno familia Nos toca Que dulce es este El cuarto dulce poblano Que Un dulce que compramos En Puebla Que nos llamó mucho la atención Es esto Se llama Laminitas De jaleas Y ate De varios sabores Trae de varios sabores Dice que trae aquí Por ejemplo De perón Fresa Tejocote Membrillo Guayaba Yo he visto en los tianguis Guarita Que esto se come con queso Ah bueno Los que vienen en 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 grandes En grandes Ajá Bueno vamos a probar una laminita Yo me voy por el rojo ¿Tú por cuál te vas Guarita? Creo que este Es de guayaba ¿De guayaba? Ajá Y este fresa ¿No? Creo Sí Quiero que vean Estas familias Es como un rollito Es un rollito Es un rollito Miren Es un rollito Es el conocido Aate Pero es un rollito Bueno voy a comer así Como un parito Está bueno Sí está bueno Me gustan Aunque debo a recalcar Que obviamente Como es muy dulce Hay que tomar algo ¿No? Guarita Yo creo que es momento Que abramos Está muy rico La sidera de Sacataz de las manzanas De maracuya Ajá Ok Que fuerza Primero las lamas Vamos a probar este sabor Probe de manzana De uno que era creo De frambuesa O algo así Pero este es de maracuya A ver qué tal A ver A ver A ver Es que Puebla Nos encanta Familia Les cuento que Todo lo de Puebla Nos encanta Yo creo que Es un sabor Muy rico Yo creo que Está rico para comernos Algún antojito mexicano Aunque sé que con dulce Con dulce No, no Pega O si pega Si pega Dulce con dulce Esto sabe Muy rico La verdad Un refresco De maracuya Me entró un olor Así como muy de maracuya Vamos a probar Está buenísimo Yo creo que La próxima Yo creo que La próxima vez Que vaya Me voy a traer No sé Unas seis Para tenerlas ahí Porque está muy buena Está bueno Está bueno Y refrescante Y artesanal Hay que apoyar El talento local Familia Ok Si aquí dice Zacatlán de las manzanas Pueblo mágico Es un refresco artesanal Bueno Bueno Digámosle Cuanto le damos De puntuación A lo que son los artes Los artes Yo creo que Le doy un Seis Yo creo que Un También un seis Es que Está muy dulce Está rico Pero Es demasiado dulce Para mí Yo creo que Solo me comería uno Y así de probarlo Pero es tan bueno Es tan bueno Yo creo que Nada más uno Y ya Bueno Yo creo que Llegó la parte preferida Mía Y no es porque Lo he probado antes Yo creo que Es por la curiosidad Que tengo Hay unos dulces Que se llaman Borrachitos Dime por qué Porque estos Tienen un poquito De alcohol Un poquito Un poquito Ajá O sea que me voy a empedar Están un poquito Embinados Por así decirlo Pero es que Con tequila O con Licor Licor De caña Sí O ahorita los está abriendo La verdad me causa Mucha impresión Ya que cuando he hecho Varios videos He hecho como dos videos De dulces tradicionales Me faltaron Los borrachitos Y me dijeron En Puebla Son los tradicionales Y ya que los tengo En la mano Y ahí digo Ya se me hizo Ya los voy a probar Yo creo que Cuando los tuve Eligiendo En lo que fue En los mercados De sabores Con Guarita Y con Toño Dije Ese Ese Tengo que probarlo Ya que ustedes Me han dicho Que está muy rico Y bueno Vamos a probar Los borrachitos Familia No sé si En otros estados También hacen borrachitos Imagino que cada estado Tiene su forma De hacer los dulces ¿No? Claro que sí Guarita aquí está peleando Estoy peleando aquí Con el empaque Ya hice ya lo Ya Ya güerita Hice un desastre Muestralo Muestralo Miren así Todo se cae No Miren así Miren como Miren como vienen Familia Miren Los borrachitos Vamos a probarlos Son de tres sabores Wow Que loco Son envinados Tienen muy poquito Alcohol De unos por ciento De alcohol A ver Guarita Me agarro a uno Yo agarre este Voy a agarrar un rojito Yo agarre uno Un verdecito Salud Si güerita No mames Un oligerito Toque de De alcohol Pero leve No algo Que tú digas No manches Me voy a impedar Quiero probar El amarillo La verdad Buenísimo Un sabor Riquísimo Familia La verdad Que este Me he quedado Así con la boca Abierta La verdad Que Yo si le doy Un 10 Güerita Está bueno 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 Tienen razón Familia Está muy rico Lo malo Que está Un poco Un poquito Dulce Yo le doy un 7 ¿Este? Está muy dulce La verdad Que podría Ir a la carretera Comiéndome Toda una carne Yo no Bueno 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 Nos quedan Tres dulces ¿Cuál Vamos a probar? Vamos a probar Estos Que son Los que Tienes que probar Si vas A Puebla Si o si Es el tradicional Dulce de leche Tiene una nuez Estos Son Creo que De mis favoritos De las veces Que yo he ido a Puebla Son de los Imperdibles Vamos a probarlo Vamos a probarlo Porque ya tiene mucho Que no podemos Nuestro La presentación Se ve bien bonita ¿Eh? Ve el güerito Elige Mira Quiero que vean Familias Para que vean En la cámara No sé si se aprecia Pero Tiene un aportorio Así Bien bonito Pareciera como si fuera No sé Un chocolate Algo así Bien bonito Pero es dulce de leche Vamos a probar Así se ve Familia Para que lo vean Yo creo que a ustedes También le encantan El dulce de leche Buen provecho Güerita Chao El sabor Mucho sabor Me encanta El sabor de leche ¿Le gusta la leche? Güerita Me encanta Este sabor Tiene como Lechita De cabra O algo así Pero está muy rico Esos son mis favoritos Este yo creo que le doy Un Le doy un 10 también 10 Porque estos están Muy ricos Están riquísimos De verdad Con la nuecesita Le da un toque También Bueno y ya nos quedan Dos güeritas ¿Cuándo nos queda? Nos quedan Las tradicionales E imperdibles Únicas Inigualables Tortitas De Santa Clara De Puebla Que dice que son Las tradicionales Desde 1894 Tradicional Tradicional Si no Si viniste a Puebla Y no te comiste una No fuiste Que no fuiste Bueno vamos a abrir Yo creo que así A lo macho Saca una abuelita Primeras mujeres Estas son una Gran tradición En Puebla Están hechas A base de Este dulcecito Que trae aquí Es de pepita De pepita ¿No? ¿De calabaza? De calabaza De calabaza La verdad que Esta nunca la viste En la ciudad de México Nunca Muy de allá Muy de Puebla Muy de Puebla Bueno A comérsela Salud Wow Están buenísimos Están demasiado ricas Están como un café Con dos ¿Verdad que sí? Para equilibrar todo Con un café O con una lechita Estas yo les doy Yo les doy un 7 Yo les doy un 9 Porque me encantan Están buenas Están buenas Me gusta su sabor nuevo Algo nuevo para mí Están muy ricas Y bueno familia Lo último Dulce que nos queda Que vamos a Darle honor Huelita Porque se ha hecho Muy famoso Yo creo que es Muy tradicional Ya todo el mundo Lo conoce Son los famosos Camotes de Puebla Que Huelita Ya se le cayó uno Se caen de buenos Se caen de buenos De buenos Mira que hay De varios saborcitos Camote de Puebla Este es de sabor Guayaba Fresa Creo que este es naranja Y vainilla Y este es de piña De piña No se cual probar Este es el dulce fuerte de Puebla Los camotes poblanos Yo creo que voy a probar El de vainilla No se Me da curiosidad probar el de vainilla Yo voy a probar El de fresa Bueno Para mí El de fresa A ver que tal está Así es familia Es demasiado tradicional Familia Apenas sales De lo que es el terminal De pasajeros La isla La capu Vas a ver gente Ofreciéndote estos dulces Más que todo el camote Por la mayoría De todos Pero este El camote Es muy 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 famoso Es como decir De los más famosos De los dulces Y Aguarita se lo está comiendo Salud Este Simplemente es irresistible Es de mis dulces favoritos De Puebla Si la verdad Salía mucho camote Sin alguna Está muy Está muy bueno Me gusta Yo a este Le doy un 10 ¿Te gusta el camote A mi no A mi si también Yo también le doy un 10 La verdad que está difícil Familia Le dijimos Muy buenos dulces Un 10 también le doy Está muy Muy rico Bueno familia Les cuento algo Aquí hay un triple En parte El triple es Los borrachitos Bueno yo le doy un 10 Aguarita los dulces De lo que es De leche ¿No? Y el camote Suelos los 3 dulces preferidos De esta saga De 10 dulces Todos están buenos Pero estos Están irresistibles La verdad Los recomiendo Aguarita ¿Tú qué puedes decir? A mi mis favoritos Siempre van a ser Estos 3 Estos 3 Esta también la galleta La galleta está buena Estos 3 Son clásicos Familia Cuéntenos si nos faltó Algún dulce Que no probamos No sé Güerito Te faltó esto Porque siempre Me comenta Que me faltó cosa Ustedes nos escriben Familia Y cuéntenos Cuál es su dulce Tradicional Ahí en casa Cuando van a Puebla A otros estados Cuéntenos Cuáles son los dulces Tradicionales Escríbeme aquí En la cajita De comentarios Que de verdad Que yo les voy a responder Si te gustó mi video Manita arriba Y suscríbete al canal Vamos a seguir haciendo Muchos videos En mi canal Con güerita Y güerito Familia Si todavía No te has suscrito Ahí Activa la campanita Y suscríbete Para que le lleguen Siempre mis notificaciones Y si no me sigues En Instagram Familia Síganme en Instagram Que siempre estoy ahí Este activo Para que vean Donde estoy en tiempo real Y sepan Cuáles son Mis próximos destinos Bueno familia Cuídense mucho Dios los bendiga Y nos vemos Güerita En un próximo video Chao